El esquema y la mariposa De Andrés Juanabellín, once ve Autor, Naum Montt Nació en Colombia en 1967 De la Universidad Nacional y Maestría en la Universidad Externa de Colombia Conciente la esquema y la mariposa Con la cual amplió el premio de su mujer de una vela en 2014 Considerada por la crítica como una radiolatría inicial y poética De la violencia europea de 1980 y 1990 y 2020 Contexto social El hecho dice que son los dos tiempos de cual los cuales El cambio de la sociedad vivía en constante temor Con los ataques sociales en el sentido de la política Con el texto político De la muerte de los 42 años de la transición La razón de la silueta, la presidencia La campaña mariposa Se desarrolla la época de la violencia de la política Por otro lado El truco ha trabajado buat guay additive robos Puede caerlo de tu hogar El CEO 님 A tu maqueta, la infraestructura Que a tu maqueta Tiene Amerián A tu arterias De la forma Physical En ese momento Con los ataques Gracias por ver el video.